En los meses de hoy, estaremos realizando la práctica de la balcada de la potencia de la guía número 5 de la ley de JUR. Pasaremos a ver con la constante elástica y a verificar que los datos que obtenemos son buenas y que se cumple, que es una constante. Nuestro grupo está conformado con... José Ramas de Yoh, Alvaro Toro, Nicolás Márquez, El persona que es Rufino, Y eres la cabra. Y eres el mejor país. Para hacer esta práctica laboratorio, utilizaremos este juego de masas que tenemos aquí. Estas pequeñas son de 10 gramos, estas son de 20 gramos, estas son de 50 y estas son de 50. Pero vamos a dejar esto a un lado, utilizaremos combinadas estas masas. Esto es de 50, un soporte que tiene una masa de 50, así que también se puede usar como masa de 50. Y los respectivos resultes que iremos mostrando, iremos enseñándoles en cada una de las tomas de medidas. Además, utilizaremos la base que tenemos aquí, y la toma de datos para realizar los efectivos cálculos. A continuación, procederemos a realizar las medidas respectivas con nuestro juego de masa. Sabemos que la base inicial inicial, solamente de nuestro muelle, es de 40 centímetros, es decir, de 0,40 metros. Ahora, nuestro compañero va a ir tomando los datos, para proceder después, a realizar los efectivos cálculos y a verificar que se cumple la constante elástica para las diferentes masas en un mismo muelle. Por lo tanto, iniciaremos con una masa de 10 gramos, que es equivalente a 0,01 kilogramos. Entonces, haciendo el respectivo cálculo, obtenemos una logación aproximada de 55 centímetros. Ahora, vamos a aplicar 10 más, esperamos que se estabilice nuestro muelle. Teniendo el respectivo cálculo, 10, 10, 10. Bueno, entonces, procederemos a sacar una de 10 y a ingresar una de 15. Lo que nos daría como resultado un peso adicional aproximado de 30 gramos, 0,03 gramos, que nos deja con una elongación final aproximada de 85 cm. Bueno, ahora tenemos aquí nuestro segundo resorte que tiene una elongación solamente afectada por la gravedad de 22 cm aproximadamente. Ahora, cuando hacemos el respectivo añadimiento de la masa, nuestro resorte se estiró hasta 23,7. Con la masa de 20 gramos, obtener el total 24,3. Esta masa que tenemos aquí es de 50 gramos. Entonces, la utilizamos en un soporte de 50 gramos, la estamos utilizando porque ya se nos dificulta anclar nuestra hueva de masa. Entonces, para esto obtenemos una medida de 25,8. Y, por lo tanto, para este resorte ya habría tomado la teléfono con la coliátis. ¿Ya? Como ya pueden observar, este huele tiene una elongación inicial de solamente 10 cm. ¿Ya? Ahora, procedemos con la masa efectiva de 10 gramos y obtenemos una elongación de... Una elongación de... Una elongación aproximadamente de 13 cm. La rallada es el centímetro. 16.2 cm. Ahora vamos a dejar un 30. Para 50 gramos tenemos aproximadamente 25 cm.